No me vengas a llorar No me vengas a llorar Y he jurado que me esté Ya tenés turma en su atrás Prefiero veo la muerte Y un pañuelo me halle Y una mañana de guerra Y un pañuelo me halle Que yo te quiero de un cojado Ya tenés turma en su atrás Ya tenés turma en su atrás Enseñame 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 ¡Suscríbete! 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 Desde el aire no te mates, pásate al día abajo Desde el aire no te mates, tú mi traje la cebina Toda la santa la llevaste, toda la santa la llevaste ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!